El corazón no termina de engañarnos Tiene razón, él me buscará Tiene razón, él me encontrará Pero el corazón nunca me termina de engañar Tiene razón, su tromesa está Tiene razón, él a cumplirá El corazón nunca me termina de engañar Llega soledad, duele más Llega soledad Camaleones que siempre cambian de color Espejitos que brillan como el lado Y parece que evitando no poder Vuelvo a tropezar con la misma piedra Tiene razón, el corazón me perdonará Tiene razón, él me esperará Pero el corazón nunca me termina de engañar Y en la soledad duele más Y en la soledad El corazón nunca me termina de engañar Y en la soledad duele más Y en la soledad duele más Que hay mayores que siempre cambian de color Espejitos que brillan como el oro Si te vuelvo a ver, evitando el fin podré Y no tropezar con la misma, misma, misma piedra ¡Gracias por ver el video!